De Rito, espera, nos hablaste en octubre... Hace un mesecito, ponele. 28 de octubre. ¿En serio? Sí, estaba trabajando, ya estaba bien. Finalmente debutó, es una de las patalitas de tu cola, me suena, ¿entendés? Pero está dolida y está molesta. Sí, entiendo, ¿entendés? No, está dolida, estaba molesta con el productor. Y lo dijo con nombre y apellido. ¿Quién era? ¿Por qué? ¿Por qué viene el tema? ¿Qué pasó? Porque en ese teatro, en el teatro provincial, va a estar tu cola, me suena, y otra de la gran literatura griega, que se llama Regato Salva. Las dos obras juntas, una a las 21 y una a las 23. ¿Qué pasa? Dos clásicos de la literatura, tal cual. ¿Qué es lo que sucede? Como está una a las 21 y una a las 23, no puede hacer dos funciones. Entonces, claro, no te entra guita. Entonces, ¿qué dijo María Eugenia Rito? ¿Qué dijo? Estamos acostumbrados a hacer dos funciones, y como estamos acostumbrados a cobrar a porcentaje, que me van a matar los productores. Pero yo soy muy sincera y no me cayó nada a la boca. Si no hubiera otra obra, estaríamos haciendo dos funciones de martes a domingo. Entonces, cobraríamos mucho más. Se quejó. Esto no le gustó nada. ¿Se arregló todo esto? No, no se arregló nada. Parece que es su compañero, Federico Valle, que es el hijo de Santiago Valle de Carmen, que trabaja con ella en Tucola Mezuela. Este gran clásico. Me suena que está de... ¿Qué? Federico Valle es compañero de... Que no, es el novio de alguien. Ay, sí, habían dicho que estaba saliendo con Barney Vélez. Él me tira... ¿Usted me cuenta a la mañana? Dice, yo necesito un trabajo más, agregó ella, o un novio con plata, dijo el arquitecto, así de una. Federico Valle quiso ponerle paño frío, señora, porque claro, ese paro fue para Farone, entonces para mantenerlo calmo Farone dijo, dice el chico, el tema es que todos ellos tienen otros curros y yo no, claro, el pibe. ¿Fede dijo eso? No, 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 ella. El pibe dijo, no, no es tan así. Y yo digo, ¿qué? Dijo ella. Dice, entonces agregó, el tema es que todos ellos tienen otros curros y yo no, claro, se trata de teatro provincial con capacidad para 800 espectadores y uno de los de mayor capacidad. Claro, el tema es que ella que no puede hacer dos funciones, señora, y no puede agarrar plata, necesita o doble función o un novio con plata, es lo que dijo. Sartenazo, chicos, ese sartenazo, ese sartenazo de Marín Plata, sartenazo de Carlos Paz. ¿Qué pasó?